hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenidos a la partida de los sábados y bueno aquí me habéis pillado reventando zombies aunque bueno ya estáis viendo que soy muy malo en esta máquina pero bueno lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al videojuego que nos vamos a pasar este sábado vale entonces bueno toca capítulo también intenso como ya dije en el samurai shodown hace unas semanitas porque sí porque nos vamos a pasar el samurai shodown 2 este fantástico juego de snk de la máquina neo geo que digamos que fue un más y mejor de ella fantástico samurai shodown 1 entonces nada lo que os digo siempre mando de ocho direcciones aquí lo tenemos aunque sólo tiene dos botones la máquina costa de cuatro dos puños y dos patadas como pasaba en la versión anterior entonces vamos a echarle la monedita y os sigo contando dentro y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 medio combo, que yo lo utilizaba después de meter el golpe fuerte y se podía enlazar, lo que pasa es que eso solo lo vas a poder utilizar en los primer combates que es medio círculo para adelante y al puño pasaría lo mismo si lo haces con el puño débil, con el puño fuerte o con el puño medio, lo que pasa es que recorrería más menos pantalla es buena idea combinarlo, porque aquí ya en este juego si puedes hacer unos poquitos de combos pero la máquina si se cubre y te roba, te hace un crítico y te quita muchísima vida entonces, aunque me gustaba como quedaba y lo hacían las primeras partidas que jugaba, luego me di cuenta que determinados personajes te jodían la vida, te ganaban en el combate como te pillasen una contra porque ellos en el segundo hit que le dices del combo te cogían, te hacían un golpe fuerte o te hacían un agarre y te quitaban hasta un 70% de la vida porque te habían pillado en contra, entonces aquí lo que me voy a aprovechar sobre todo, como habéis visto con la rana Genang, es en aprovechar que la máquina es ultra reactiva y colar cuanto más golpe fuerte mejor luego otra táctica que tiene Genjuro que habéis visto es el medio círculo para adelante bueno, el cuarto de luna para adelante y puño que tiraría como una especie de puerta de estas chinas que cortarían entonces, bueno, ahí estoy viendo como Genang pues me ha ganado el combate pues es que hay que tener cuidado con Genang, lo bueno que tenéis que tener o lo cuidado que tenéis que tener son con los golpes bajos él va a tender siempre mucho a encimarnos lo que pasa es que Genjuro tiene un golpe medio que es muy rápido entonces, si él tiende a encimaros lanzar el golpe medio agachado que se lo va a comer muchas veces si le vamos a quitar más vida que él con nosotros la seada de otra forma este nos va a hacer un hijo de madera nos va a hacer polvo entonces, bueno venga que más cosillas os puedo contar pues de la historia de Samurai Shodon fijaros un año después de la derrota de Amakusa porque este juego transcurre después de la derrota de Amakusa del primero pero a la vez sería el último de la saga si no he leído mal porque luego después los Samurai Shodon que hay pues digamos que estarían descolocados en la cronología de la historia entonces el tercero creo que va entre el uno y el dos o sea meten ahí dos o tres juegos entre el uno y el dos pues bueno este sería el último de la saga y como os estaba diciendo es después de la derrota de Amakusa pronto surge una nueva amenaza en forma de Mizuki Rasohin un espíritu vengativo que posee a la sacerdotisa local Mizuki se llama también este espíritu vale que posee a la sacerdotisa de una isla vale sería una niña que al igual que Amakusa en el pasado crecería con un resentimiento sería un arma atormentada a causa de que sus padres cuando era un bebé la intentaron bueno la tiraron al mar a causa de una hambruna que había lo que pasa es que ella sobrevivió hizo un trato con Ambrosia para que pues para eso para provocar el mal porque estaba resentida etcétera entonces todos los luchadores que había antes en el anterior juego pues se encontrarían con caras nuevas vale y lucharían contra Mizuki para evitar lo que es el nuevo advenimiento de Ambrosia entonces bueno aquí mientras que os he puesto un poquito al día de lo que es la historia estamos enfrentándonos a waifu vale waifu es este tío que en el primer juego tenía lo que es una espada y ahora se la han cambiado por un trozo de piedra sabemos muy bien porque entonces la cosa para para ganarle pues es muy sencilla este tío se va a comer muy bien el golpe fuerte saltando lo que pasa es que en el segundo round como estáis viendo se me va a poner en plan lector porque ya estamos en el cuarto combate y aquí la máquina ya exige esos 5 euros esa moneda entonces como veis me está dando bien estoy a punto de ganar ahí le entra el golpe fuerte y aquí va a empezar ya a leerlo todo a cubrírselo todo y a empezar a quitar vida como un campeón veis ahí otra vez estáis viendo lo que es el choque de espadas que tenía también el primer juego y aquí pasa lo mismo si no queréis botonear no botoneéis que la máquina ya lo tiene prefijado quien va a ganar entonces fijaros se lo cubre todo me tira la bomba pim pam vamos a ver si le entra él se anticipa me da el golpe pero que es lo que pasa toma le cuelo una magia aprovechando de que el tío me va a pegar la hostia entonces le meto la super magia y fuera combate para mí eeeh intentaba también sacar a lo que es el árbitro lo que pasa es que el árbitro no salía en este combate si te sale el árbitro es un gran problema porque el árbitro es super jodido entonces yo tampoco es que lo iba buscando algunas veces le daban otras veces no le daban no sabía muy bien en que combate había que sacarlo pero si le tenía una treta para ganarle eeeh si te sale y le ganas bien si no aunque es complicado pues mira se había quedado más bonita la partida no lo saqué lamentablemente entonces bueno tampoco voy a repetir el juego porque no saqué el árbitro porque encima es un dolor de huevos y nada llegamos a Sieger vale que es un personaje nuevo que se ha introducido en este juego que también es un toca pelotas de cojones entonces a este tío hay que procurar siempre 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 intentar con la apertura vais a ver que yo en algunos combates lo primero que hago es saltar y meter un golpe fuerte porque hay algunas veces que se lo comen y a la que está en el suelo le meto otra vez golpe fuerte se lo cubren o no se lo cubren como ellos son tan reactivos como os he dicho antes hay algunas veces que le damos el golpe fuerte y podemos solucionar lo que es en Rogue en tres tajos y eso si lo vais a ver a lo largo de la partida que no vámonos al fondo de la pantalla y esperar a que él se venda como estáis viendo pues no se me ha portado muy mal y hemos acabado con él entonces bueno llegamos al ecuador del juego y joder tengo muchas cosas que contaros y esto va a toda leche entonces voy a hablaros un poquito de mi personaje vale entonces mi personaje es un tío atormentado vale es un tío que ha tenido una infancia difícil que afirma haber matado a su familia o al menos a otro millar de personas o sea este tío ha matado a todo el que no es digno es un samurái es un ronin que no que no tiene dueño y que asesina a quien no le parece digno vale porque somos así de esta forma entonces su madre era una prostituta por eso digo que tuvo una infancia débil y debido a su profesión no se sabe nada de su padre sin embargo hizo un juramento silencioso de cuidar a su madre hasta que su padre regresara a casa y cuando tenía 15 años Genjuro mató a un hombre que estaba en su casa debido a las súplicas de auxilio que su madre lanzaba con furia porque este tío estaba ahí borracho y sepa dios entonces mientras luego él se preparaba para abandonar la casa de su madre ella atacó a Genjuro y mientras maldecía su existencia después de haber asesinado a este tío le dejó la marcada lo que es la cicatriz que lleva en la espalda vale entonces acto seguido él la mató y se cogió y se fue un poquito después Genjuro llegó siendo huérfano a su maestro Nicotine Caffeine vale que es el mismo maestro de Haomaru de acuerdo siguió con él le enseñó el arte de la espada y entonces bueno empezó a entrenar con Haomaru que también recordemos que se lo llevó Yubei y estuvieron aprendiendo lo que es el arte de la espada pero Genjuro poquito a poco como tenía estas ansias de sangre digamos se fue apartando de los fijaros como he partido ahí a Haomaru que no se ha dicho nada del combate es muy fácil ya lo habéis visto se fue apartando un poquito de lo que es la filosofía del dojo de Nicotine vale entonces Nicotine enfrentó a Haomaru y a Genjuro por una espada una espada sagrada que tenía Nibagano Haomaru entonces el juro venganza se fue y ha prometido pues eso matarlos a los dos tanto a Nicotine como a Haomaru y nada llegamos a otro hueso duro de roer que es este Chan Chan el hermano de Tantan de la primera aventura que Tantan es el mono que estoy viendo que acompaña a Chan Chan porque después de haber perdido lo que es la piedra del primer juego caería sobre él una maldición y el hermano sería en este caso Chan Chan que es esta hermana Gata hermano he dicho es mujer creo estaría destinada a sustituirlo entonces bueno como estoy viendo me ha ganado el primer combate porque esta tía si te toca de los últimos ya es súper lectora y es muy difícil contrarrestarla entonces ¿qué es lo que hago? tengo un medio truco lo primero que voy a hacer es a ver si le puedo meter la ración de golpes fuertes que ahí habéis visto que me la ha parado pero bueno si viene directo el golpe se lo traba muy bien y por suerte le meto un golpe fuerte siempre al filito no veis como le salto y cuando estoy a caerle justo delante lanzo el golpe porque ahí le vas a aprovechar todo el sajo y le vas a quitar más vida cae en pajaritos y es combate para nosotros por eso digo que el golpe fuerte en este juego si está muy bien y como ya quitamos lo que tenemos que quitar es es seguro utilizarlo no te pasa como en el otro que más bien te dejaba del día o no entraba tal entonces bueno vamos a procurar como estáis viendo me lo está poniendo muy difícil pero muy difícil porque ya me ha quitado la mitad de la vida si él salta le podemos pillar nosotros con la patada vale con la patada fuerte en el salto tiene más prioridad la nuestra que él a ver si lo hace fijaros totalmente explicativo entonces eso también es una buena opción si le ganamos el salto y lo esperamos debajo en el suelo pues le metemos un golpe en ello entonces cuidado cuando él se lanza ahí ese pollo a ver si lo podemos coger ahí está fijaros lo poquito que me ha llenado se repite lo del primer juego y la cosa está muy jodida la cosa está muy jodida aquí se podía haber ido la parte la parte al traste la partida perdona al traste pero ahí le entra el primer golpe y le entra el tajo fuerte y ganamos el round una maravilla entonces más cosillas que os puedo contar porque aquí ya sí vamos a hablar de los puntos fuertes y las cosas menos fuertes que tiene este juego entonces como puntos fuertes el juego continúa teniendo estos puntos que comenté en el primer juego y refuerza lo que es la fórmula en muchos aspectos como el rediseño de los personajes añadiendo más golpes especiales como a los que ya tenían incluyendo incluso un ataque desesperado como os he comentado antes si habéis visto en el vídeo que puede romper el arma del oponente otorgando así una ventaja táctica además también se incluyen por primera vez los parries que son estos golpes en los que tú le das a la C y alante y paras lo que es el espadazo entonces bueno entraban unas veces si otra vez no yo no lo solía utilizar vale y una voltereta que pulsando las dos diagonales pues podrías esquivar lo que es un golpe y también pues los dos toquecitos armando para abajo que esquivaríamos lo que es un golpe alto entonces bueno llegamos al combate con nuestra sombra aquí hay que esperar a que se venda y si no pues intentar pillar un salto fijaros que ahí me ha reventado otra vez media vida ahí le sacamos estrellitas afortunadamente le metemos otro tajo y vamos a echarnos un poquito para atrás ahí lo cogemos y le ganamos el combate muy bien continuamos con las cosas buenas los controles también fueron revisados y en este juego los comandos salen mejor que en su antecesor todavía recuerdo cuando intentaba correr en el primer juego y no salía aquí sí aquí le das dos toquecitos al mando y el personaje corre lo cual le suma mucho a un juego de lucha en comparación con su primera parte además de este en este juego ya si le quitamos la vida que le tenemos que quitar a los enemigos entonces un taco fuerte le vas a restar mucha vida si además si lo pillas en una contra pues de tres tajos solucionas un wrong cosa que no pasaba en el anterior juego recordar que en el anterior juego una de las cosas que os dije es que tú lo que quitabas era ridículo en comparación a lo que a lo que te quitan los oponentes lo cual le da pues bueno pues un aliciente más al juego además sin ser un juego de lucha que premia el conveo ya si nos da una pequeña posibilidad de cancelar ataques y enlazar pequeños combos como os he comentado al principio con otros personajes se haría mejor que con genjuro ya que digamos que aquí si os pillaban una contra con genjuro no te entraba bien el golpe te jugabas la partida literal entonces le da una nueva profundidad también a lo que es el juego y fijaros aquí me estoy enfrentado me estoy enfrentado a nicotine a nicotine cafeín nombre cuanto menos curioso me parece que era un un directivo de SNK que le gustaban mucho los vicios y bueno los vicios en su homenaje y como estoy viendo táctica para ganar a nicotine porque este también es un hueso duro es intentar siempre pillarlo cuando se vende que tira esas especies de pajarillos de figuras o un mono por debajo lo podemos pillar con el golpe fuerte y también es buena idea que cuando se levanta le podemos meter el golpe fuerte porque él muchas de las veces que se levanta nos va a contrarrestar como estoy viendo me ha ganado el primer combate porque si porque el combate es muy duro bueno y esto pues me hace hablaros de las cosas malas también como ya os dije en el anterior vídeo este es mi punto de vista completamente irrelevante e intransferible este juego es increíblemente lector casi más que el anterior además continúa con el tema de las invulnerabilidades cuando al juego le brota para ganar injustamente en cualquier round y en cualquier momento entonces esto es así pasa siempre con los juegos de SNK y sobre todo en estos seguros entonces bueno ahí estoy diciendo que Nico tiene está quiere su quiere su partida quiere su partida pero afortunadamente el golpe medio también le entra muy bien y ganamos al filo de la navaja y bueno continuamos con lo que os iba a decir aparte de esto bueno la otra cosa que no me ha gustado nada son un par de nuevas trampas que incorpora este samurichodon aparte de algunas viejas que ya no las voy a repetir porque tampoco quiero ser un pesado y la primera es que la máquina dependiendo con qué personaje utiliza mucho la voltereta que os he comentado antes para hacer invulnerable a tu oponente y pillarte vendido ojo esto estaría bien si tú pudieras hacer lo mismo pero intentar hacerlo ya veréis vais a ver como sois castigados brutalmente en mitad de vuestra de vuestra voltereta y vuestro personaje rodando por el suelo vais a comeros un golpe fuerte más frío que un granito y encima os van a hacer un crítico entonces esto es súper injusto fijaros ahora otra vez en la partida como otra vez el golpe medio ha ganado y aquí sí va a ser un poquito mejor y afortunadamente Nicotine no nos va a fastidiar la partida y otra cosilla que no me ha gustado es pero nada además es el hecho de que cuando tú pegas un golpe fuerte y la cámara parece que se ralentiza hay ocasiones de que la máquina impide que tú puedas seguir atacando es decir cuando un enemigo cae con un golpe fuerte tienes como un tiempo de penalización en que la máquina anula tus golpes o sea tú te puedes estar dándole ahí al botón que hay algunas veces que la máquina no pega o sea esto es así ya te puedes cansar de aporrear botones porque no va a salir el golpe y no pasa y esto no pasa lo mismo cuando la máquina lo hace entonces pues una trampa más que evidente bueno estáis viendo que también ahora me estoy enfrentando a lo que es Hanzo Hanzo Hatori y este personaje he tenido suerte porque me ha tocado en los últimos y no es nada difícil en comparación con el primer juego aunque me está poniendo las cosas difícil porque aquí el más tonto está sin lechero este únicamente hay que pillarlo con un golpe saltando y él se vende el solico fijaros que te hace la voltereta o te hace el poder este que te sale por debajo y él se vende le golpes le metes un golpe fuerte y a tomar por saco un round para ti fijaros que no me ha costado casi nada ganar y por último como os estaba diciendo bueno aunque ya nos queda este combate fijaros como ahí Amacusa vuelve a a decir no, no sé qué tal y saca lo que es el espíritu que tenía de Ambrosia para dárselo a la sacerdotisa y liarnos la parda ahí está Ambrosia pues dándole matarile lo que es ya a Amacusa y entonces bueno cuidado con este que esté muy jodido en este juego la táctica más o menos en la misma de Kioshiro es intentar pillarlo con y vais a ver que voy a tener mucha suerte además en este combate vais a ver que voy a tener mucha suerte me van a caer los pollos me van a la máquina yo creo que aquí dijo venga pásatela ya no seas pesado que ya llevas unas cuantas partes fijaros como este ya te lo lee todo te salta te contrarresta y fijaros ahí me cae el primer pollo ni tan mal muy bien si no hubiese sido por esos dos pollos que me caen aquí había fenecido pero brutalmente además y bueno y por último también comentaros que este juego lo empecé a jugar intentando con mear con un sencillo combo que saqué de Genkuro como os he dicho antes con salto golpe fuerte y en el suelo golpe medio y lo cancelaba con lo que es el medio círculo golpe débil volviendo nuevamente otra vez a hacer medio círculo golpe débil y metiéndole 5 hits quedaba muy bonito y la verdad es que me molaba un montón y quitaba un pelín más cuando entraba pero esto no funcionaba nada más que en los primeros combates pero claro la máquina cuando se come frames que esto también lo hace en este juego te puede hacer una contra y si te hace una contra como os he dicho ya en dos o tres ocasiones te hace golpe por lo tanto digamos que Samurai Shodown 2 es mejor juego de lucha que su antecesor se vuelve más disfrutable y se vuelve un reto un poquito menos difícil que el anterior porque el anterior es que fue un dolor de huevos no confundirse vuelve a ser increíblemente difícil como estáis viendo que lo estoy pasando fatal en este combate y así lo pasa que ahí le ganó el primer round y como os está diciendo no confundiros porque es increíblemente difícil también este juego y me atrevo a decir que este es el mejor Samurai Shodown que hay en versión arcade a falta de terminarme el cuarto y el quinto porque el tercero ya lo tengo pasado también me ha gustado lo que pasa es que como que pierde ya un poquito lo que es la esencia de Samurai bueno entonces fijaros ahí que ya estamos otra vez al filo de la navaja vamos a ver ese pollazo un pollazo a tiempo soluciona un montón de cosas fijaros lo que me ha subido pero Kioshiro quiere esa moneda quiere la moneda lo que pasa es que ahí le hago pajaritos y le meto el trajo y es round para mi pollazo salvador en el último momento y nada llegamos llegamos al final de este fantástico Samurai Shodown 2 entonces bueno aquí llegamos a enfrentarnos a Mizuki y con Mizuki cuidado amigos porque esto es una moneda al aire completamente hay que procurar pillarla en salto con golpe de fuerte y continuamente estar evitando los ataques tan devastadores que tiene tiene un ataque por ejemplo que te puede invertir lo que son las crucetas de las direcciones del pub que esto es una putada una putada muy grande pero afortunadamente Mizuki hay muchas veces que se queda vendida lanzando esos golpes entonces nosotros vamos a aprovechar esos esos golpes en los que se queda vendida para meterle golpes fuertes e intentar que cuando ella se levante colarle otro levantado entonces si tenemos suerte incluso le podemos sacar estrellitas entonces bueno aquí ya nos vamos a enfrentar a ella ojo primero siempre le voy a pegar un salto en el sitio por si viene le pego el tajo fuerte pero no viene pues nada si se teletransporta procurar saltar porque si no va a salir detrás nuestro nos va a coger y nos va a quitar mucha vida este es el ataque que os he dicho que me acabo de tragar en cual nos invierte lo que son las direcciones entonces abajo sería arriba izquierda sería derecha entonces sería un puto lío me acostumbré y bueno ahí me pude me pude afortunadamente zafar un poquillo pero como veis ahí le entra el primer golpe le entra el segundo la dejamos en estrellitas y ahí como me la jugué la verdad es que le quise hacer la magia no me salió y ahí me la pudo liar pero bueno como se teletransportó le cogí la espalda le he metido el golpe afortunadamente ahí le tenía que haber metido un buen saje de un golpe fuerte y había sido rum para mí no habría sufrido tanto entonces lo mismo que nos lanza el perro nos cubrimos y vamos a procurar ahí meterle ahí estamos fijaros que le hemos vuelto a dejar en estrellitas ahí parece que va a ser combate para nosotros pero como estaba con las direcciones ahí invertidas digamos me trae la magia entonces me ha quitado el arma y esto lamentablemente a esta altura va a ser rum para ella estoy procurando a ver si le puedo le puedo dar algún golpe pero ahí me coge me nara venga rum para ella una lástima porque le podía haber ganado los dos rum muy fácil vamos a hacer lo mismo saltamos vamos a ver si la podemos pillar no le damos no comemos otra vez ese poder vamos a cubrirnos pulsando delante y arriba y ahí afortunadamente veis como le entra el golpe lo pasa no le hago pajaritos bueno no pasa nada venga ahí le entra otro golpe fuerte y aquí ya se empieza a poner cabrona se lo cubre todo venga otro golpe ahí me engancha no pasa nada la tenemos a toque a chipeo salto cuidado me vuelve a coger uy esto no está claro vámonos para atrás vámonos para atrás vamos a esperar que se venda y le dejemos un golpe bajo y romper a nosotros aún así fijaros toda la vida que me ha quitado de tres golpes y esto amigos míos el juego pasado con un crédito con perra gorda con cinco duros llamarlo como queráis este es mi samurai shodon 2 pasado con genjuro muy contento porque este juego también era muy difícil bueno es muy difícil pero que os recomiendo porque es muy disfrutable una vez que ya te acostumbras a las robadillas que tiene la la máquina y ya sabes cómo jugarle a cada a cada personaje se hace un juego muy disfrutable más que más que el uno incluso y si os jugáis un versus es una gozada el juego es una gozada juego que a mi gusto ha envejecido muy muy bien y aquí estamos presenciando lo que es el final de genjuro aquí ha vencido a haomaru y le va a aceptar lo que es el golpe de gracia porque lo tiene que matar porque no es digno y además nos hagan una espada pero bueno aquí se interponen y como dentro de todo al final somos samuráis lo vamos a dejar con vida por esta vez y nos retiramos entonces aquí estamos en plan haciendo la pose y que tenemos aquí la rana que nos viene acompañando todo el juego entonces le dice eres tú te voy a matar entonces ahí se aparta la rana no queremos rollos pero bueno como nos hemos encariñado con ella al final venga le vamos a permitir que nos siga con que poquito hacemos feliz a un animalico y bueno os dejo con el final con la presentación de todos los personajes y lo que os digo siempre si el video os ha gustado darle like suscribiros al canal y no os olvidéis sed felices y no os olvidéis ¡Vamos! 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 ¡QuePur! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!